Hoy quiero hablar acerca de los carbohidratos, ¿sí? En la diabetes no hay que comer menos carbohidratos, hay que saber elegirlos, ¿sí? Sabemos que para controlar la glucemia, los carbohidratos son los principales responsables de los valores de la glucosa, pero no por eso hay que eliminarlos o comer lo menos posible. En los carbohidratos tenemos la principal fuente de energía para nuestro cuerpo, entonces cuando uno tiene que pensar en un plan o darles consejo a los pacientes, primero hay que pensar en nutrirse bien, es decir, primero tengo que darle consejos de qué tipo de carbohidratos debo elegir y después que eso me va a redundar en una mejora en el control de la glucemia. Hay distintos tipos de carbohidratos, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la calidad de este carbohidrato y con el índice glucémico que tenga. Si alguien come pocos carbohidratos, lo que va a tener es menos energía y va a querer reemplazarlo con los otros tipos de alimentos, entonces voy a aumentar mucho las calorías, ¿sí? Es decir, si yo como poco, si disminuyo la cantidad de hidrato carbón, voy a aumentar mucho las grasas y las proteínas. Va a generar un desequilibrio en nuestra dieta que puede llegar a ser un poco peligroso, ¿sí? Hay muchas dietas de moda, ¿viste? A veces en algunos pacientes sirven, pero no se le puede popularizarlo y para todo el mundo lo mismo. Entonces, la clave acá es la selección de alimentos, ¿sí? Hay que elegir bien el tipo de hidrato de carbono. No es lo mismo una rebanada de pan blanco a una de pan integral, aunque tenga la misma cantidad de hidrato de carbono. Si uno tiene esto en mente, va a poder comer de todo, ¿sí? Yo me centro, cuando recomiendo, mucho en el índice glucémico. En otras palabras, sería en su calidad nutricional. ¿Qué índice glucémico tiene ese hidrato de carbono? Pero bueno, principalmente la alimentación tiene que basarse en un equilibrio entre los nutrientes, ¿sí? Esto es lo principal. Saber elegir qué hidrato de carbono se van a consumir, controlar la porción y combinar con buenos alimentos, ¿sí? Bueno, espero que les hayan servido estos tips de hidratos de carbono específicamente como para que no desesperen y no quieran sacar todos de la dieta. Nos vemos en el próximo video.